Soy un alegre soltero Que no me quejo de nada, porque agarro lo que quiero Solterita así casada Soy un alegre soltero Que no me quejo de nada, porque agarro lo que quiero Solterita así casada No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero solterito, así me quedaré yo Pero solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, hace la vida muy dura En cambio sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, hace la vida muy dura En cambio sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Pero solterito, así me quedaré yo Pero solterito, así me quedaré yo ¡Ánimo, querré! ¡Ánimo, querré! Me paso del lado al lado, me parece con alerta Pero hay el hombre casado, que no se haré ni a la puerta Me paso del lado al lado, con juanita y con alerta Pero hay el hombre casado, que no se haré ni a la puerta No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Pero solterito, así me quedaré yo Pero solterito, así me quedaré yo Me paso del lado al lado, como de tricones de rocín Pero hay el hombre casado, que no se haré ni a la puerta Me paso del lado al lado, como de tricones de rocín Pero hay el hombre casado, que no se haré ni a la puerta No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, a gozar otro rato Pero solterito, así me quedaré yo Pero solterito, así me quedaré yo No, no, ahorita yo no me caso No, no, ahorita yo no me caso